En los últimos días de febrero, Colombia presentó sus argumentos en las audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias legales de la ocupación de Israel de los territorios palestinos. Un día después, tres palestinos llevaron a cabo un ataque armado cerca de un asentamiento israelí en Cisjordania, que dejó un muerto y más de diez heridos. A las pocas horas, miembros del gobierno de Benjamin Netanyahu anunciaron que Israel avanzará en los planes de construir más de 3.000 viviendas en nuevos asentamientos. ¿Qué dice la comunidad internacional sobre esto? ¿Qué tiene que ver la violencia en Cisjordania con lo que está pasando en la Franja de Gaza? En ¿Y por qué? le contamos. Besalel Esmotrich, ministro de finanzas de Netanyahu, dijo que cualquiera que se atreviera levantar un dedo contra ciudadanos israelíes, recibirá un castigo mortal, además de asegurar el control eterno sobre la tierra de Israel. Esto sucedió luego de que un israelí muriera y varios más resultaran heridos en un ataque con armas automáticas, perpetrado contra los vehículos que esperaban en un puesto de control en una carretera que conecta a Maal Adumim con Jerusalén. La policía aseguró que las fuerzas de seguridad y civiles armados mataron a dos de los atacantes mientras que el tercero fue detenido. Las imágenes compartidas por las autoridades mostraron que el trío estaba armado con rifles de asalto, metralletas improvisadas y una granada. Los testigos dijeron que corrieron entre las filas de automóviles que esperaban en el trancón y dispararon contra los vehículos atrapados en el tráfico. Lo dicho por Esmotrich, que también asegura que la postura israelí es una respuesta sionista apropiada, provocó el rechazo de algunas voces en el escenario internacional, incluida la de Estados Unidos. El secretario de Estado, Antony Blinken, calificó el hecho como excepcionante. Desde Buenos Aires, Argentina, criticó la decisión de aumentar los asentamientos israelíes en Cisjordania. Afirmó que ha sido una política demócrata y republicana pensar que los asentamientos son contraproducentes para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina y que, además, son incompatibles con el derecho internacional. Pero él no fue el único. Alemania, a través de su portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Catherine de Schauer, reiteró que su país no respalda la construcción de asentamientos, que eso es contrario al derecho internacional y que no cambia con los nuevos proyectos de construcción. Los asentamientos israelíes en territorios palestinos vienen ocurriendo desde 1967. Para el 2023 se estimaba que unos 475 mil judíos residían en Cisjordania, donde vivían 2,9 millones de palestinos. También se calculaba que unos 230 mil israelíes habitaban en Jerusalén Este, donde residían más de 360 mil palestinos. Cuando se cumplieron 50 años de ocupación en 2017, la Amnistía Internacional estimó que Israel se había apropiado de más de 100 mil hectáreas de terreno palestino y que más de 4,9 millones de palestinos sufrían restricciones de circulación a diario. Esto, según la organización, es una práctica de humillación, miedo y represión, pues implica que los palestinos no puedan desplazarse con libertad a los sitios de trabajo o a los colegios porque no pueden acceder a sus tierras de cultivo o incluso al suministro de electricidad o de agua potable. De hecho, Colombia presentó sus argumentos en las audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya sobre las consecuencias legales de la ocupación de Israel de los territorios palestinos. Allí, en voz de Andrea Jiménez Herrera, la coordinadora del Grupo de Asuntos ante la Corte Internacional de Justicia de la Cancillería, se escuchó que la ocupación del territorio palestino constituye una violación del derecho internacional y es contraria a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Eso, según ella, ha resultado en persecución impuesta, discriminación racial y apartheid sobre el puesto palestino y viola su derecho a la autodeterminación. Las tensiones en Cisordania han aumentado desde el 7 de octubre, cuando el grupo de Hamas atacó a Israel, dejando cerca de 1.200 muertos y alrededor de 240 secuestrados. De hecho, el grupo islamista palestino, que cada vez gana más simpatizantes dentro de Cisjordania, pues estima que un 40% lo apoya, elogió lo que, según ellos, fue una heroica operación al sur de la Jerusalén ocupada, refiriéndose al ataque con armas ocurrido en días pasados. Los funcionarios de salud palestinos dicen que 401 palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania durante este periodo. ¿Y usted qué cree que pase una vez aumenta en el número de asentamientos israelíes en territorios palestinos? Los leemos en los comentarios y no olviden suscribirse a todas las redes sociales del Espectador.